Con tío solo está bien. A lo de querido vamos a sacarlo. Enano parásito es como muy fuerte. Yo quiero que sea respetuoso, pero también quiero que exprese mi sentir, ¿entendés? Está bien, hijo, pero el nene no tiene la culpa. No sabemos. ¿Tín? Está bien. Enano parásito. ¡Basta! Entiendo tu traición como aquella perpetrada por Prometeo a Zeus Cronida. Y así, espero entiendas tú mi análoga venganza. ¡Qué muy poético! Primero, no vas a vengarte ni a ejercer violencia alguna contra tu tío. ¿Por qué la violencia es parte de la naturaleza humana? Bueno, entonces nosotros seremos marcianos. No vas a ser violento y no le vas a hablar de mitología griega. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Esto se va. Esto se va. Y después vamos a hablar sobre el significado de esta palabrita. Ya sé qué significa. Bueno, entonces vamos a hablar sobre tu castigo por usar esta palabrita. Esto de sé dónde vivís y soy inimputable también lo sacamos. No es en calidad de amenaza. Son datos que pensé que le podrían interesar. Bueno, borrar. ¿Listo? Tío, me he encontrado que en tu foto de perfil de WhatsApp ya no estamos nosotros dos unidos en tierno abrazo. Y que en su lugar has puesto una en la que alzas un enano de ojos claros y carita rebordeta. Entiendo tu traición como aquella perpetrada por un dios contra otro dios. Que dada tu falta de conocimiento y mitología griega, no puedo compartirte. ¿Cómo ha hecho ese infante para ganarse el lugar que otrora ocupe yo por derecho sanguíneo? Jamás lo sabré y acaso ya no importa. Reconociendo mi derrota, mando este último audio deseándoles sin rencor alguno que sean muy felices. Espero que él te dé todo aquello que yo no pude darte. Quizás más atención, quizás más tiempo, quizás un Martín Fierro. A mí siempre me nominaron pero nunca lo gané. Siempre tuyo. Tu apuesto y poco valorado sobrino, Valentín. Bueno, ¿te desahogaste? ¿Estás mejor? Hubiera preferido mandar una carta bomba, pero bueno, es lo que es. ¿Cómo ha hecho ese infante para ganarse el lugar que otrora ocupe yo por derecho sanguíneo? Jamás lo sabré y acaso ya no importa. Reconociendo mi derrota, mando este último audio. ¡Para, para, para! No lo aguanté. Perdón. Perdón. ¿Estás llorando, Juan? ¿Estás llorando con el ojo? Uf, eh... ¿Estás llorando con el ojo? Sí, ¿estás llorando con el ojo? ¡Bienvenida!